La Vida 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 Nuestro amor ya no es secreto, de todo el mundo y 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 de todo el mundo. Nuestro amor ya no es secreto, de todo el mundo y de todo el mundo. Ven y calma esta ansiedad. Ven y salvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir.